¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! ¡TURBO FOSTON! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad. Esta vez iniciamos una nueva serie de Mario Kart Double Dash para el GameCube. Uno de mis juegos favoritos, muchachos, de esos que se quedan ahí en el Cora, muchos ahí guardaditos. Vamos a escoger a los que yo solía escoger siempre, eran estos dos, porque eran mis fabs, por alguna razón. Yo creo que porque el paratroopa está así todo bonito, así como... ¡Ey, qué pedo, ¿cómo estás? Y Baby Mario, no, o sea, me encanta la vocecita. Bueno, de hecho, es más gracioso, es más... Vamos a llevarnos a los babies, chingueso. ¡Baby Luigi y Baby Mario! ¡Cómo demonios! No traen tan muchos recuerdos. Hay muchos recuerdos, muchachos, pero es que esta vez vamos a darle... Con todo para poder, pues, dejar en claro que este era uno de mis juegos favoritos y que por lo... Por lo consecuente era bueno en él, ¿no? Estamos jugando a una dificultad media, ya lo vieron ahí abajo. La normal, normalita, tranquilos, tampoco sin ponernos acá de presumidos. ¡Eh, yo lo pasaba en toda la dificultad! ¡No, no, 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 no! Todo tranquilo. Primero vamos a probar cómo está la onda. Eso todavía aprendimos, digo, todavía recordamos cómo salir, demonios. Vamos a probar los botoncitos, porque ya no me acuerdo. ¡Ay, güey! Espérense tantito. Ahí está, ya. Con este salimos. Con este cambiamos. Con este patinamos. ¡Chinga, ya no agarré nada! Eso, ya en el canal tuvimos la serie de Mario Kart 10, donde precisamente escogimos a la princesa que está justo al frente de nosotros, aventando porquería y media. ¡Órale, otra, otra! ¡Cómo demonios no, chingado, princesitas! Para que sepan que aquí todos somos iguales, todos somos iguales y no hay preferencias. Y solamente hay caos y destrucción. ¡Cómo demonios no! Y en el juego de 10, en la serie que tuvimos, como les comentaba, nos fue bastante bien. Solo al final, con ¡ah, rayos! Solo de recordarlo me duele, muchachos. Al final, no conseguimos el primer lugar. Lo perdimos ante Yoshi o algo así. ¡Ándale, Donkey Kong! Porque anda en último lugar. Sí, algo así contra Yoshi o alguien así. No sé, pero yo era la princesa y... Siento que pudimos hacer más en esa carrera, muchachos. Espero que aquí no sea la misma... ¡Ándale, agarra eso! ¡Ay, no lo agarré! No sea la misma suerte. ¡Ay, pinche Donkey se vengó! ¡Date! ¡Ay! ¡Ey! Domando la bestia. Les decía, este juego me late un buen. No sé, yo creo que... Que... Mario... ¡Ah, qué chica! Estás viendo esa... Estás viendo ese platanito por 15 kilómetros, cabrón. No lo puedes esquivar, maldita sea. Lo bueno es que llevamos ventajita, ¿eh? Creo. Sí, llevamos bastante carambolas. Ahí acabo esto. Vamos muy bien, ¿eh? Siempre es la primera... La primera carrera es como súper facilito. Y más si ya tienes un poquito de experiencia. En mi caso, memoria. Porque dicen, a ver, carnal. Ahí te va. Toma. Un poquito de lo que recordabas en tu pinche niñez, muchachos. Porque este juego, como ya lo decía en otra serie de Mario Kart. Lo jugábamos toda la bandita, los primos, toda la onda. Y pues rolábamos el control cuando... Cuando terminaba... El que terminaba en el último lugar o en el lugar más bajo. Ahí pasaba el maldito control. Aquí, pues no, no voy a pasar el control, chingad. Porque aparte de que soy el único jugando. Voy a ganar. Ya lo verán, ya lo verán. Mira nada más. Qué bonito. Qué recuerdos con un demonio. Pero... Mira, qué bonito. No sé si esa haya aparecido en otro Mario Kart. Ya después del Wii ya no jugué en ningún Mario Kart. Así es que... Disculpen mi ignorancia, ¿verdad? ¡Vámonos! ¿Cómo demonios no? No mal. O sea, las princesas van a ser... Las rivales a vencer en esta ocasión. Espérate, espérate. Andan como muy peligrosas. ¡Órale! ¡Ay, güey! Las entré sabrosas. ¡No, espérate! ¡Ah, la madre! Estos cajones. Ya los extrañaba. Ya los extrañaba a estos hijos de su madre. ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Ah, shit! No agarré nada. Quería que Mariecillo lo agarrara. ¡Qué pinima! Y lo agarrara. ¡Vámonos! Písale, písale, muchacho. Písale. ¡Oh, shit! No me dejó nada. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo que traigas! ¡Suéltalo! ¡Eso! ¡Bum! ¡Shakalaka! ¡Right in the ass! Con todo respeto. Claro que sí. ¡Ahí está! ¡Vamos! Esta... ¡Ay, cabrón! ¡Ya empezaron los bombazos, muchachos! ¡Aguado! ¡Aguado! Yo creo que esta generación de consolas... ¡Ay, cabrón! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Aguanta, aguanta! Fueron las que más me sorprendieron, muchachos. Así que dije... Que dije... ¡No, mastro! ¿Qué está pasando? Esto ya es otra cosa. ¡Demonios! Porque como que pasar del Nintendo 64 donde todo era pinches cuadrotes así, cabrón. Pasar a esto nomás para mí fue... ¡Uf! Muy, muy impresionante, muchachos. Sí me quedé medio imbécil ahí viendo todos los... Pues cuando eres niño se te impresionan todos los gráficos. Bueno, ni siquiera cuando eres niño. Todavía hasta el día de hoy es como si ves algo así muy... Muy impresionante en cuestión gráfica. En videojuegos sí te saca de onda y dices... ¡Güey, eso es un juego! ¡Qué pedo! Aunque todavía no se rosa para ni madres la realidad. Todavía se ve... ¡Ay, hijos de la chingada! Todavía se ve bastante cuadradón las cosas. Pero ahí va. Va avanzando. La industria va. Y se va a durar miles de años. Yo creo que esa madre... No veo para cuándo se acaben los videojuegos. Pero ahí está. Nosotros los disfrutamos hasta el día de hoy. Y este es un estilo retro. Claro, porque no recuerdo de cuánto es el Gamecube. Como del 2005, una madre así, ¿no? Sepa, el demonio. Pero ahí estamos. Ganando como siempre, diría este... ¿Quién chingas dijo eso? Charlie Sheen, ¿no? Algo así. Pues ahí está. Seguimos ganando como siempre. Claro que sí. Siguiente curso. Estas son como bien tranquilitas. Son como para que te vayas adaptando al juego. Que digas, a ver... Prueba los controles. A ver qué te parecen. Qué tal si... Te ponemos unas suavecitas. Que no pasa nada. A ver qué onda, ¿no? Así que estas esperen. Que siempre las gane, muchachos. Ya, si no las ganas. Que sí estoy muy cabrón, ¿eh? La neta. Uy, esta se ponía bastante... Rudelia. Porque es muy cortita, muchachos. Es muy cortita. Y todas las... Ve. Los chingados están a la... A la orden del día. Veate que me pegas, chingado. Soy un PP. ¡Respétame! ¡Demonios! Ay, cabrón. Pa' atrás. Ahí, su madre. Aguado con el licuado. Sí. ¡Bilitos! Espérense. Pero, güey. Me mandaron... Ahora el hijo es de su madre. El karma. ¡Noc, no! ¿Quién es? El karma, bitch. ¡Demonios, muchachos! Tengo un chingo de miedo. No, no. Espérense. Ya, ya. La tempeta. Agarra eso. Eso. Vámonos, vámonos. Písale, carnal. Písale. Pégate ahí. Ahora yo te pego. Yes. ¡Qué estrategia chingona! ¡Písale, mi Wario! Pítense. Ahora sí esquivo todo. Porque si no, me rompo mi... Ay, güey. Se pasó muy cerca. ¡Oh, Dios, Dios! ¡Ay! 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 ¡Tortugón loco! ¡Ay, hijo de su madre! Ah, también ahorita que me acuerdo... Escogía mucho a... A... Bowser Jr. ¿O si es Bowser Jr.? ¡Ay, hijo de su madre! Pasan las balas rozando todo, muchachos. ¡Quítate todo! Aunque ni siquiera estás participando en los primeros lugares, chingón. Tengo que guardar esto para las princes que ahí vienen. ¡Ay, no agarre eso! ¡Toma, Mario! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! Pensé que ya se iba a acabar la carrera. ¡No voltea a ver las vueltas! ¡Písale, mi chavo! ¿Dónde vienen? Vientos, vientos, vientos. Son ellos, son ellos. ¡Shit, boss! ¡Oh, shit! ¡Quítate, quítate, Mario! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah, fuiste tú, pinche Mario! ¡Ahí está! Con todas sus porquerías la gané, muchachos. ¿Cómo demonios, no? Maldito Mario se puso bien locochón. Al final mandó ese rayito colombiano que nos desmadró. ¡Mira qué bonito! ¡Qué tan felices son los bebés, mía! ¡Qué loco, qué loco! Vamos ganando, muchachos. Recuerden estas palabras porque después, más adelantada la serie, estoy casi seguro que no vamos a ganar tan fácil. Ni siquiera... Yo creo que se avecinan unos buenos corajillos ahí, muchachos. Ya lo verán. Pero por lo mientras, a ganar, muchachos. Todo es felicidad, todo es amor, todo es primeros lugares, chinga, oro y todo eso. ¡Ay, güey! Ya no arranqué bien. Eso es un mal augurio. Al menos, eso dicen, ¿verdad? Vamos a ver. Espérense, espérense. Ahí voy, 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 voy patinando llanta. ¡Rum, rum! ¿Quién dijo? El bebeschito. Sí, ¿verdad? Eso. ¡Je, je! ¡Chelui! Está bien bonito. ¡Ay, no, 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 no. Ah, pues éstas estaban en el 10 también. Esta pizquita. ¡Ay, güey! Aguanten, aguanten, aguanten. Y, pues sí, ya me acordé. Estas madres me pegaban. ¡Quítense! ¡Quítense! Que ahí vamos los pepís. Aguado. Con la pepi gang. Eso, tomen una pinche. ¡Eso! Una bananita ahí. Eso pasa por meterse con la baby gang. Sexy. ¡Demonios! Ah, ya los pasa. ¡Ah, andan, peleé, peleé ellos! ¡Ay, hijo de su madre! Tengo que agarrar a fuerza algo para defenderme, muchachos. Porque aquí los ranazos se ponen, pero bien baratos, ¿eh? ¡Eso, doble! ¡Premio doble! Vamos a dejarles uno aquí. Y esta me la llevo por seguridad, ¿no? Por cualquier cosa que nos quieran pegar. Ahí está, ¿no? ¡Ay, cabrón! Sí pasé. Mira, tengo doble protection. Tengo protección para todo. Avienten lo que quieran. Aquí tengo con queso las quesatillas. Venga, baby Luigi time. ¿Cómo no? Ay, Luigi, vete, vete, vete. Ah, mire, ¿qué viene Mario? Mario, dejamos aquí un regalí, virips. Cambiamos otra vez. ¿Cómo chingados, no? Ya ven, está regresando todo. Otra vez vamos a dejarlo aquí por regalito. Ahí está. Veate, baby Luigi. Veate, baby Luigi. No cantes victoria, porque si no nos va a ir mal. Aguanta, aguanta, aguanta. Baby Mario. Vámonos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uh! ¡Apenitas, Carlitos! Ya venía, eh. Ya venía. Ya se escuchaba la chingada tortuguita ahí rozándonos los pañales, muchachos. Aguado, 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 aguado. Ahí está, guárdala, mariecillo. Guárdala. Ahí está. Eso, papá. Chingados. ¡Oh, las demonios! La experiencia habla por sí misma. ¡Ah! ¡Hijos de su madre, no! No, 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 no. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Es la última? Sí, ya está la última. Me voy a resbalar, mira. ¡Eso, chingado! Al estilo Baby Mario en Baby Luigi, Baby Gang. ¿Cómo demonios no? No se metan con nosotros. Somos poderosos. Y tenemos pañales cagados, seguramente. ¡Venga! 40 puntachos. Ya pasamos esta... Esta... Esta serie? ¿O cómo se llama esto? Copa, esta copa. Sí, por favor, coronenme, porfis, porfis. Mira qué bonito, muchachos. Se va a armar el pachangón, loco. ¡Venga! ¡Ey! 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 ¿Cómo van todo eso que tienen ahí atrás? ¡Ey! 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 ¡Venme mi dinero de lo que me gané! ¿No hay dinero? A ver, porque ese carrito se ve carísimo. Ese rey... Rey este honguito sí trae varo. ¡Vámonos! Primer look guards, muchachos. Primer look guards. No es por presumir, pero ahí está. No vamos a poner nuestro nombre. ¿Cómo demonios no? Vamos a poner... ¡Chí! ¿Dónde está? ¡Chía! No, a lo mejor... ¡Chí! Ahí está. Ahí está. Para que quede claro que ahí estamos todos, ¿eh? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ganamos! Sí nos da chance de otra. ¡Cómo demonios no! ¿A qué no? Ya teníamos esa madre. O era estaba en rojo, tal vez. Pues no sé, pero vamos, vamos, muchachos. Nos da chance de otra. ¿Cómo demonios no? Los mismos de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. ¡Ah! Era azul. ¡No! ¡Ah! ¿Me está igual? ¡Va! Pues es nueva. ¡Chín! Eso, madre, muchachos. Que para luego estar de... ¡Flower Cup! ¿Cómo demonios no le damos? Le damos... ¡Esta es una vieja conocida también! ¡Demonios! Por eso yo creo que en el 10 las conocía también, ¿eh? Porque ya sabía qué trance. Ya sabía cómo se manejaba. ¡Vámonos! ¡Ah, shit! Aparece otra vez horrible. ¡Demonios! Quítense. Quítense que llevo prisa. Vamos los bebés. Vamos con todo. Les vamos a dar en su madre. ¡Quítense! Ya esté de un lado. Ahí te va. ¡Ay, güey! ¡Destruí un auto! Baby gang, no se metan con nosotros. Quítense de aquí. Vamos a dejar regalitos. ¡Ay, qué bien, madre! ¡Aguanta, aguanta! Es que no he metido turbo por andar de... De... ¡Ay, qué deuda! ¡Ahí te va un regalito! Y no le di, maldita sea. Otro, otro por si acaso. Pero si no... Ah, no, ahí viene, viene ahí atrás. Ahí viene atrás. ¡Ahí está! ¡Tú, un regalito! ¡Así es! Le di, le di a sus carritos bomba, no manches. Ya, 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 ya. Ya la han dado calabaceando, muchachos. Todos los que hacen la música de Nintendo son muy buenos, demonios. ¿Cómo se llama el que hizo la música de Mario? ¡Ay, cabrón! Koji Kondo, Koji Kondo. Es el bueno, muchachos. Ese carnal hizo Legend of Zelda, Mario, este... Otras cosas. Pero algo chido es que ese carnal deja sus easter eggs en los juegos. Es bien locochón. Hay una musiquita que es de ese güey o algo así, que está escondida en muchos juegos, muchachos. Está bueno, está bueno saber ese tipo de tips. Ah, no, es hielo, carayera. No ven, a alcanzar, eh. Me voy bien tranquitronco. ¡Vale! ¡Vámonos! Tranquilito, muchachos, tranquilitos. Es que ya lo que está hablando en este momento ya es la vagués, muchachos. Andar de vago jugando. Este... Paga con el tiempo, muchachos. Dices, a ver, ¿qué onda? A ver, ¿qué trance? ¿No? Siento que si me metiera a jugar online en juegos actuales, obviamente, me daría una madriza, muchachos. Una madriza chingona, eh. Pero bueno, ya después jugaremos online, muchachos. No se preocupen, chico. No en esta madre, ¿no? Pero... Pero sí, en una actual... En una actual como de monestro. ¡Ah, hijo de tu pinche madre! Luego, luego de cizañosos, de horribles, eh. No se metan con los bebés, se los he dicho hasta el cansancio ahorita. Porque van a pagar... Baby Gang Forever. ¡Vámonos! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Va, ya me estás colmando, eh. Me agarraste... ¡Ah! ¡Oh, qué pinche Donkey Kong! Tú no me vengas a tratar de pasar, cabrón. ¿Verdad que resulta que Donkey Kong anda de chingón? No, 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 muchachos. No, no, no. Ay, cabrón. Necesito más power, eh. Necesito power. ¡Ay, hijo de su madre! Por poquito caigo en su trampa, maldita. Venga, Mario. ¡Ay, ven, ven! ¡Shit! Me equivoqué de botón. Ya ven lo que está pasando. Apenas digo, no, vamos bien, vamos chidos. Somos los mejores. ¡Ay, güey, ay, güey! ¡Ay, mientos de... ¡Pinche Luigi eres cabrón, güey! ¡No falta eso! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Pinche Donkey la tenía la mira en mí! Le falló por poquito. Me moví al último momento y fue como toma la perro destruido a Yoshi y a Beardou. O Beardou, ¿cómo se llama? ¡Demonios! Agarra algo, cabrón. No seas mamón. ¡Dale! ¡Eso! No, esto está muy bien. No seas mamón. ¡Qué hijo de... Es que ahí esa... Ese lugar es perfecto para andar dejando cochinadas, muchachos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vértebra! ¡Qué pinche campo minado aquí! Ahí dejamos este. ¡Ah! ¡Agarra eso! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Cómo demonios! ¡No, chingado! Venga, písele, 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 písele. ¡Hijo de su madre! Pasamos cerca la bala. Cerca del Chain Chomp. Ahora agarremos premiesillos, por favor. Para protegernos. Ahí está. Con este es suficiente. ¡Ah, chingado! ¡Qué bueno soy! ¡Demonios! Esperen, 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 esperen que no hay que cantar victoria porque ahí vienen estos cabrones. Y a Pirdo le encanta aventar huevos, chingado. ¡Le fascina! ¡Venga, venga! ¡Hijo de su madre! Ponemos hasta aquí. Aquí vamos a madre. Y esta la guardamos por si en el último minuto se les ocurre. ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Uh, demonios! ¡Con Tokio, Japón! ¡Ahí estamos ya! Ganando con todo, muchachos. Ganando. Se me está haciendo... Es que este sí lo viciaba un chingo, muchachos. Este sí era de estar días enteros jugando con toda la banda. Yo creo que me hizo, de alguna forma, mañoso. O sea, deja tú bueno, ¿no? De que digas, ¡ay, no, manches! ¡Qué buen jugador, demonios! No, no, mañosón. Así de decir, mira, es por aquí. Toma, te pego. Toma, me muevo. Guardo esta madre. Ya más o menos sé qué trance. La verdad, aquí estamos jugando nada más por nostalgia. ¿Cómo demonios? ¡Vámonos! ¡Chinga! Ya no he estado arrancando bien, muchachos. Tengo mucho miedo porque en cierto punto del juego esto es esencial. Si no te dejan ahí, ¡eh, chingato! ¡Vámonos! ¡Mírate, Bowser! ¡Favor! Aquí los enemigos resulta que son Birdo y Yoshi. Y los changuitos de Donkey Kong y Diddy Kong. ¡Shit, shit, 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 shit! Demonios no recordaba las malditas mesas movibles. ¡Déjenme algo, cabrónis! ¡Déjenme algo! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Ah, también me tocó a mí, cabrón! ¡Cómo eres castroso, Donkey Kong! Yo creo que de los que más me molestaba que estén en el primer lugar eran las princesas, porque son burlonas. Yo creo que sí. Y... Y este... Donkey Kong, o sea, se van... Son bien castrosos y como este güey su especial es una banana gigante, pues cuando vas en primer lugar, ¡no manches! Y este viene, ¡chingón! ¡Ah, hijo de la ch... ¿Ya ven? ¿Ya ven por qué me caga ese pinche? Donkey Kong y Diddy Kong. ¡Hijos de su madre! Ahora me van a hacer correr como chango. ¡Quítense, quítense! ¡Ah, como chango! ¡Corre, corre, corre, corre! Agarra algo, agarra algo, porque tenemos que ganar ventajita. Un poquito de ventajita, nada más. No pido mucho, por favor, ¿sí? ¡Corre! Lo hubiera guardado acá. ¡Qué p***o! Ahora me voy a llevar todo puesto. ¡Demonios! ¿Dónde están? ¿Dónde están, perros? Yo aviento eso, chismas. Espérense, princesas, que tengo que llegar en primero. No puedo quedar mal. Ustedes lo saben. ¡Corre! ¡Shit! ¡Ay, lo alcancé a pasar! ¿Qué pedo pasó ahí atrás? Ahí están, ahí están. No están tan lejos. Qué bueno, están juntitos los dos. Venga. Juntitos los dos, cerquita de Dios. ¿Cómo demonios no? ¡Ah, no sean mamones! ¿Quién fue? ¿Quién fue el cabrón? Mario y Luigi, chinga. Los amos del rayo. Ahora resulta que son esos dos cabrones, chingado. ¡Bendita sea! Ya ni Wario y Waluigi, que son malos, han estado chingando como ustedes. Venga, venga. Aquí los pasamos, aquí los pasamos. ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Ándele! Yo vi que te fuiste por la izquierda. Ahora, por la derecha. ¡No! ¡Nada, nada, nada! ¡Ay! Aguanta, 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 aguanta el nervio, el nervio, el nervio. ¡Ay, tienes que seguir primero! La voy a guardar. Por fin, que no vinten. ¡Ay, no seas mamón, no seas mamón, no seas mamón, no seas mamón! ¡Ay, no sé si venían atrás, pero ya aventé todo! ¡Ahí está! ¡Ah, demonios, sí! Vencimos, vencimos, seguimos con todo, muchachos. Con todo. Hay que aprovechar, les digo, porque esto puede ser que solamente sea de las primeras cuatro copas, porque las siguientes copas están muy cabronas. Inclusive en esta modalidad, en el de 100cc. Pero, pues vamos a ver. Esta me costaba trabajo, creo. Es la de Waluigi. Ah, no sé, no me acuerdo, la verdad. ¿Cuál es? ¡Písale! ¡Vientos! Ahora sí salimos bien, muchachos. ¡Hijos de su madre! Estos güey nos andan con jaladas. De volada empiezan los golpes, demonios. ¡Písale! ¡Ah, tenemos estrellita! ¡Puesarla antes de que nos la roben! ¡Shit! ¡Vámonos! Vámonos, vámonos, vámonos por acá. Vamos por allá. Tenemos que quitarnos estos güeyes. ¡Eh! ¡Ay, qué shit! ¡No, no! ¡No seas mamón! ¡Pero si yo llevaba a este estrella! Y este cabrón salió como propulsado del trasero, el hijo de su madre. ¡Ah, demonios! ¡No, no! ¡No seas mamón! ¡No seas! ¡Ay, güey, 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 güey! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Me van a matar estos cabrones! ¡Vamos, beches, lobos! ¡Élense de aquí! ¡Ay, hijo! ¡Lo que les digo! ¡Lo que les digo! ¡Venga! ¡Uf! ¡Las bananas, muchachos! ¡The bananas! ¡Bananations! ¡Shit! ¡Shit! ¡Ay! ¡No fue buena decisión, mariecito! ¡Venga, venga! ¡Sí, es que esos güeyes con las bananas! ¡Banananas! ¡Ay, güey! ¡Shit! ¡Shit! ¡Oh! ¡Ay! ¡Empezó el nervio, muchachos! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡No era de gratis esto! ¡No! ¡Seas mamón! ¡A bien, tus niños! ¡Shit! 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 ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale esta madre! ¡Ahí, de eso! ¡Mucho más! ¡Ah! ¡No sean mamones! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué les hice? ¡Otra vez el pinche Mario! ¡Pues si soy tú! ¡Pero chiquito! ¿Por qué me odias, cabrón? ¿Por qué me odias? ¡Hijos de su madre! ¡Me estoy! ¡Estoy temiendo lo peor, muchachos! ¡Ay! ¡Están agarrando en el aire esta chingadera! ¡Qué hermanos son cabrones! ¡Dale, dale, dale! ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Sale ganal! ¡Por abajo, cabrón! ¡Eso! ¡Alguien explotó ahí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tengo que aprovechar el bug! ¡Aprovechar el debug! ¡Que no trae nada! ¡No trae nada! ¡No trae nada! ¡Pero por qué avanzan más rápido que yo! ¿Qué saben? ¡Que yo no! ¡Y pues de su madre! ¡Ay, guas, aguas, aguas! ¡Ah, pindejo! ¡Llévatelo para protegerte, chingado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quítense, quítense! ¡Tenemos todo para ganar! ¡Tenemos todo para ganar! ¡Por favor! ¡Pisale, papi! ¡Eso! ¡Uh! ¡Uh! ¡A la última, la última vuelta, les dije! ¡Ya empezaba lo bueno! ¡Ya empezaba el desmadre! ¡Uh, por Dios! ¡La adrenalina otra vez, muchachos! ¡Es que tengo que empezar con una buena impresión! ¡Ganamos las dos copitas para el primer video de la serie! ¿Qué tal si de repente en esta... ¡Niap, niap, niap! ¡Dos! ¡Segundo lugar! ¡Iba liste, madre, no! ¡Ah! ¡Vamos a la ceremonia para despedir este video! Este primer video de esta serie que pretendemos acabar con un, este... Perfecto, con un puntaje perfecto, muchachos. ¡Muévalo, muévalo! Todo eso, claro que chido. ¡Gracias, gracias! Lo hemos conseguido. Digo, esto es como común, porque nosotros ganamos todas estas ondas. Pero aquí estamos, aquí estamos aceptando lo que nos pertenece. Pero ahí ya está, muchachos. Nosotros conseguimos estas dos primeras. Ya veremos cómo nos van las siguientes en un siguiente video. Pero si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó. Ahí está mi récord. Ahí está. ¡Pum, pum, pum! Ahí está. Nosotros nos veremos mañana con otro video. Y en unos días más, continuando la serie de Mario Kart Double Dash. Yo soy Chad, nos vemos. ¡Bye!